Eh, damas y caballeros, seguimos agradeciendo al padrino del sonido, Rafael Antonio Cubasi, sí señor, ahí lo tenemos en la pantalla de video, para los que ya no se acuerdan de él, él anda en las tierras americanas, sí señor, él anda por allá de los Estados Unidos, le enviamos un cordial saludo de parte también de toda su familia, que en esta gran ocasión nos están acompañando, sí señor. Vamos a bailar señoras y señores, después de este tema, después de este tema viene la participación de nuestro compadre, del sonido, sensación veneno, ¡ay, nanita! El venenoso de la cumbia Con tu sensación veneno, ya viene, después de ese número uno Vamos a bailar Oye como dice ¡Esa noche ya viene! ¡El sancuicho! Agradeciendo a Rafael Antonio Cubasi Yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Quería mentirte, sería engañar Que a tu corazón lástima de verdad Que nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Que trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Vamos señoras y señores Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega, intenta, te va Todos los guerreros de San Buencho Y todavía falta más Perdóname, en el amor todo puede pasar Saludos para el moreno El moreno de Clasgala Que ya es de Chuchula Ya hasta Blanco se está poniendo Esta noche con sonido Inicia Saludos a la raza Se llama perdóname Buena, buena, buena Yo quisiera decirte que todo está igual Quería mentirte, sería engañar Saludos para el vuelo Hasta Chorulita la Bella Esta noche desde San Luis Nos falló Nos falló por el vuelo Nada de mentiras, nada de engaños Se nos trata de temer la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, 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 perdóname mi amor esa noche Vámonos a la raza Perdóname, 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 perdóname mi amor Y en el amor todo puede pasar Que ya es como llega y entra귈 Te важно Si vayamos, perdóname, perdóname, perdóname mi amor Y en el amor todo puede pasar Para los guerreros de sanzuichos ¡Abanos recién dice! ¡Se llama perdóname, perdóname! ¡Abanos recién dice! ¡Abanos recién dice! ¡Se llama perdóname, perdóname! ¡Se llama perdóname, perdóname! Pero ya se lo dije, 2 billones, 222 mil millones, 386 mil, 527 veces, ya se lo dije! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname! ¡Saludos para Giovanni Tejo! ¡Perdóname! 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 ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname! ¡Perdóname mi amor! ¡Gracias!